La onda más libera Andrés señores de ese tema que nos dice no me llames más Ni menos en la madrugada porque que crees Estoy bien pedo, estoy durmiendo Andrés señores vamos a bailar No me llames más Ya llegó la pachona A ver si no se toca el bello No me llames más Oye niña señora don caballero a prueba de hiel Y ahora Son los de la Coloma Mami extrañame Pachando un fin se vienen a reportar Eso nos dice el perro La perrita para el chale y para el cano Para dejar El matuque El cama Rana Toda la banda es un ronero americano No vengas a joder Apoyando al sonido en Super Guata Eso no quiero contigo Ya nos reportamos con nuestro señor Mi perro Super Guata Porque la vida es muy cómoda La banda más solidera transmitiendo en vivo y a todo color A través del Facebook Super Guata A través de YouTube Yo es conmigo yo Con el niño por delante y yo tras él Todos los de la caña bandota Apoñándote dice para el bambín Misión Para mi carnalito albín Hasta desloco a México Toda la banda de Chono El bandito de Jumas y el famoso bar Dante Gasper Warner El que me ama El Warner Quiere volver a El famoso John Mirac Y le voy a La gente de San Miguel Para mí Cuando padrón son de posgas De que No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más ¿Cómo dice el sábado? Suscribas más, no vengas ajo Prima salineros adictos a la salsa Salmón, col, no me importas Para los gomis Ponte la banda, guardera De corazón Reina de María, 312 Mando mi ex El mismo cuento otra vez Desde que me ama, me extraña Me quiere volver a ver No me llames más No me escribas No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas Denme chico de sabor Toda la mamina López Lara Como siempre creciendo Así de historia Bien, me cañones que se comenta La organización de Seca Soniteros Se le respetan Dice la gente Para el famoso Queen Para la DJ Publicidades traviesos Y santos Toda la banda La organización de Seca Soniteros Hasta Nueva York Sonococo Puebla Para dejarte saber Para dejarte saber Que No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No se vayan a ahogar el bengi Ay, pinche bengi No me llames No me escribas No me mandes mensajes No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas Echa de humo, papá No me lobby No me afinacy No me propayá No mehh No me Que te quieren un chingo No me llames más Y te mando tu panza No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importa No me llames más No, no, no No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas ¡Lárgate! ¡Oye, no se me tiene sabor! ¿Aló? Aquí nos dan con la taza Sí, señor La onda más sonidera TV